Enseguida regresamos con 5 Noches Mágicas en Hallmark Channel ¿Sabes quién tiene la culpa de todo esto? La mamá, porque eligió que su bebé esté más seco durante la noche con Pampers Fresh Comfort Yo tampoco lo podía creer, pero mirá, el otro pañal moja, en cambio con Pampers a la noche mi bebé se mantiene más seco Duerme cómodo y se despierta con muchas más ganas de crecer Pampers, te da más porque resiste más ¿Arrugas? I hate them Uff, wrinkles, out of here Millones de mujeres en el mundo comparten el secreto para terminar con las arrugas Nivea Visage, con coenzima Q10 Tak, Nivea Visage It works Kuten, arigato Cambia las cosas que tú quieres cambiar Hola, soy Pat para el Invention Channel Y estoy aquí para presentarles Easy So, la máquina de coser portátil para todas las costuras de último momento Mire, Easy So no tiene cables, funciona en cualquier lado Un dobladillo le llevará solo segundos Es perfecta para una reparación urgente Perfecta para el dormitorio, sus niños la adorarán Es portátil, hasta podrá coser afuera en el patio No gaste fortunas en arreglos Easy So arregla instantáneamente cierres o un traje Easy So es liviana y compacta para guardarla en cualquier parte Pero no se confunda por el tamaño Easy So es poderosa y cose varias capas de tela, incluso plisados y cortinas Genial para cordero, jean, gamusa o cuero Y es la máquina perfecta para disfraces o artesanías Haga sus propios almohadones y decore como un profesional Agregue una cinta para un diseño especial Agregue capas de encaje Easy So es más rápida de lo que se puede imaginar Por su doble costura, sus trabajos sí durarán Incluiremos este pedal del mismo tipo que las máquinas caras Además de la colección completa de hilos Easy So Con 100 carreteles, totalmente gratis Pídala asombrosa Easy So con su pedal y 100 carreteles No acepte imitaciones Esta asombrosa máquina no se vende en otros comercios ni en la calle Te ve compras Productos de excelencia para su hogar Llame ya Me parece bien que haya una bolsa para el cartón y para el papel Algunos vecinos del barrio ya lo estaban haciendo El cartonero se lleva la bolsa verde y no necesita abrir otra bolsa Así yo le facilito el trabajo y mi vereda queda limpia Retire la bolsa verde junto con su compra en los supermercados adheridos O en el CGP de su barrio Coloque en ella solo papel y cartón Saque la basura de 20 a 21 todos los días menos el sábado Use la bolsa verde Nos beneficiamos todos Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Continuamos con nuestra programación por Hallmark Cinco noches mágicas Ella tiene talento Ella tiene estilo Ella tiene personalidad Pero viaja en una escoba En Cinco noches mágicas Sabrina, la bruja adolescente Mañana en Hallmark Channel Cinco noches mágicas Tiene los ojos de un halcón El corazón de un león Y el cerebro de un pájaro En Cinco noches mágicas Ernest contra los trolls En Hallmark Channel